Esta imagen de la Virgen de Luján llegó a Malvinas un 9 de abril del 82 y el 8 de mayo, en su día, el capellán allá lo sacó a toda la isla, recorrió todas las islas donde estaban todos los puestos de combate, entonces por eso quedó la madre malvinera. Y luego de 37 años se lo encontró en una iglesia en Gran Bretaña en la cual, mediante la intervención del Papa Francisco, pudimos traerla. A cambio le mandamos otra imagen de la Virgen de Luján y la trajimos nosotros aquí. Ella llegó aquí en octubre, fin de octubre de 2018 y en el 2019 empezó el recorrido por todo el país. Lo vamos a recibir nosotros el día jueves a las 15 horas y también van a estar acompañando veteranos de guerra, familiares, amigos. Se va a hacer una misa en la iglesia de Luján a las 20 horas, que va a ser en exclusividad para los veteranos de guerra, en especial, mejor dicho, para los veteranos de guerra, familiares, hijos, pero también para todo el pueblo en común, es decir, el ciudadano paranaense. El día viernes 11 a las 8 de la mañana saldría de la iglesia de Luján y sería a Fuerza Aérea. En Fuerza Aérea también se va a hacer un acto, una misa con todos los presentes, inclusive todos aquellos vecinos de Fuerza Aérea que quieren ir, pueden ir, están invitados que vayan. Y de ahí saldrá a las 10 de la mañana de Fuerza Aérea para llegar acá al Ejército a las 11 aproximadamente. Previo a eso va a estar acá, en nuestra sede, acá en calle Racedo 350, porque acá también nosotros tenemos una Virgen de Luján que tiene más de 100 años. Así que se van a encontrar las dos, vamos a hacer un pequeño reponso y luego va a seguir hasta Ejército. Ahí también va a haber un acto para la Fuerza y va a dormir la siesta ahí la Virgen. Y a las 16 horas aproximadamente vamos a salir en caravana otra vez hacia Prefectura. Prefectura va a pasar por el Monumento de Policía y va a terminar en el Monumento de los Caídos, ahí en la Costanera, donde se va a hacer un reponso para todo en general, especialmente para los que tengan una guerra. Y de ahí saldríamos hasta Gendarmería, que pensamos llegar 18 horas más o menos acá atrás de la Casa de Gobierno, en la Plaza Carbó, donde van a estar esperando la Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia y Penitenciaría, y con la banda de la Policía de la Provincia. Ahí aproximadamente a las 19 saldríamos en procesión caminando hacia la Catedral, por calle Alameda de la Federación, Buenos Aires, Urquiza, y llegaríamos a Catedral, donde la misa central será a las 20 horas, en la cual ahí estamos invitando a todos. En esta procesión ya está confirmado que nos van a acompañar 16 jinetes, en todo estos recorridos va a ir arriba de un autobomba, acá hay los bomberos voluntarios, más otros vehículos, motociclistas, ciclistas, invitados, en fin, se están sumando cada día más, más horas con la difusión, así que invitamos a todos los que quieran venir, y especialmente a la misa, que se va a hacer a las 20 horas en la Catedral. Ahí después de la misa va a quedar la Virgencita de esa noche, y al otro día, a las 7 y 30, aproximadamente de la mañana, día sábado, saldría hacia Viale, pero previamente va a entrar por Colonia Avellaneda, donde va a ir hasta la parroquia San Martín de los Andes, donde también van a estar esperando los veteranos de guerra de ahí, de Colonia Avellaneda y San Benito. Y luego sí saldría hasta Viale, para luego llegar a Gualeguay.